Esta es la exposición de Clive de Carlos Gil. Se trata de la exposición más amplia realizada hasta el momento en un centro público o que al menos recoge su trabajo de una manera un tanto retrospectiva, pero también con un punto de actualidad. Se caracteriza por una multiplicidad de medios y de disciplinas y de alguna manera podría decir que hay un rasgo fundamental que recorre un poco toda esta exposición, que es la idea del tiempo, la idea de la temporalidad, y la exposición se concibe como eso, como un espacio y un ambiente, que es muy importante esa idea de ambiente, donde distintos tiempos confluyen. El título de Clive tiene una doble lectura. Por un lado, bebe de esta referencia del videojuego Death Stranding, una especie de distopía de ciencia ficción ambientada en un futuro lejano, donde hay una especie de imposibilidad de vivir en la superficie. Y en ese videojuego hay una lluvia en el exterior, una especie de lluvia radiactiva, que todo lo que toca hace que el tiempo se acelere. Por otro lado, también hay una lectura relacionada con la palabra declive y como la entendemos a nivel etimológico, muy vinculada también con acontecimientos recientes que hemos tenido, sobre todo a través de la pandemia o los confinamientos, o esta sensación de haber vivido o haber experimentado el tiempo de una forma un tanto peculiar, por lo menos. Básicamente hay seis trabajos y tres de estos trabajos son series y la componen en primer lugar con unos neones de un trabajo que se llama The Extinction, que Carlos viene reciclando neones de distintos letreros. Y bueno, pues son tres esculturas lumínicas que están en la entrada y que conforman un umbral, que nos dan la bienvenida, como si fuera una metrópolis moderna, pero también una ciudad postmoderna a lo Blade Runner. El vídeo Origin, una película rodada en el inframundo del subsuelo de Madrid, está muy vinculado con esta idea de, por un lado, recuperar un espacio creado por un humano, pero abandonado por el humano, pero también irnos a uno de los contextos o de los escenarios que han servido a la ciencia ficción como contexto principal para desarrollar historias, como es ese interior de la Tierra. Tenemos estas piezas que tengo aquí detrás, Timefall de Clive, tienen el nombre de la exposición, y hemos creado tres máquinas de envejecimiento acelerado, que es una técnica que se utiliza en ingeniería de materiales para testear un poco la resistencia de un material. Esta idea está muy vinculada con crear tres temporales diferentes dentro de la exposición, tres tiempos distintos, entonces cada una envejece a una velocidad diferente. Hemos trabajado con una degradación por oxidación, otra por erosión y otra por cambio de color, básicamente. Periférico es un proyecto que hemos realizado con diferentes oceanográficos, principalmente de Baja California, en torno a una especie, una medusa. La cosa más interesante que tiene esta especie es que se trata del espécimen más longevo de la Tierra. Son abisales, están en las profundidades del océano, donde no llega la luz, algo que de nuevo me ayudaba a conectar con la otra película, porque es otro de los lugares privilegiados de la ciencia ficción, es el interior del océano. Hemos desarrollado diferentes clips en 3D y un motor de inteligencia artificial va creando la narratividad y va creando el tiempo de la película. Los tapices son la serie Stay Gold, que llevo realizando desde el año 2015. Lo que me activó también a empezar a trabajar con estas piezas fue un libro de Shady Plant, un libro que se llama Ceros y Unos, donde habla precisamente de cómo las tecnologías en diferentes momentos de la historia se conectan. Ya habla en este caso de cómo el ordenador moderno tiene su origen en el telar de Jacquard. En este caso, hace algunos meses, empecé a realizar dibujos, dibujos que normalmente están muy vinculados con la weird fiction, con la ficción rara, porque son todo como tomas de exteriores, mutantes, adulterados... Entonces, hay una suerte de ingeniería inversa. Es decir, yo hago los dibujos por ordenador y al final se representan en un telar Jacquard. Phantom limbs, miembro fantasma, son piezas de Polespan que protegen, que cuidan del objeto tecnológico. Me interesan porque, sobre todo como editándolas un poquito, yo las voy cortando de algún modo, les voy dando una especie de forma. A la hora de hacerlas en bronce, porque están todas hechas en bronce, generan de nuevo una especie de extrañamiento entre el pasado y el futuro. Es decir, parecen vestigios del pasado porque tienen estas pátinas termocrómicas que además van cambiando en función de la humedad de la sala, o si hay mucha gente o poca gente, o de la propia luz que reciben. El discurso principal sería esta idea de colapsar el tiempo a través de los límites, de los bordes de la propia pieza que acaban desbordándose desde una perspectiva temporal. Es una exposición que comienza en la superficie, en esta especie de vestíbulo cyberpunk lleno de neón y que nos va introduciendo lentamente, primero en la tierra, debajo de la tierra, y también en las profundidades abisales. Esta cuestión del viaje temporal hacia adentro es un elemento discursivo importante en esta exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!